¡Adiós! ¡Vale, vale! Se van reproduciendo tus palabras Y amargando claro su lugar Ya no me falta más No me hace falta más Curieblas y venganzas Decirnos la verdad Eso es lo que nos falta por hacer Si al final De todos los errores Queriste aprender Que nunca nos debimos conocer Que te va a traer Dejar que nadie te vea donde traiga Que nos vuelve suave sin parar Nos hará reaccionar Que ya pueda cambiar Todas nuestras desgracias Que ya pueda volver A construir un mundo Que nos pueda condener Conterrar las caricias De tu alma ser el tiempo Que el físico le deje Que ya pueda cambiar Se van reproduciendo tus palabras Y van dejando claro su lugar Ya no me falta más De tu alma ser el tiempo ¿O lo que nos Van a dar? Si no te �асle